Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un vídeo un poco especial, un primeras impresiones del siguiente juego que es Polaris Sector. Algunos ya habréis oído hablar de él, es un 4X de estrategia espacial, un 4X pues el más similar que habréis visto en el canal seguramente sea Stellaris, que como podéis va a ver bastantes similitudes con el mismo. Empezando por ejemplo ahora con el crear la galaxia que aún así podéis ver que tiene bastante más profundidad en este juego. Como veis podemos elegir unas razas, cada una con sus distintos atributos, etc. que los podemos personalizar y elegir una serie de rasgos. Y en este juego va a consistir en dominar el universo, como siempre, seleccionando tú qué tipo de galaxia quieres. Me he llevado muy buenas impresiones de él, la verdad, me ha llamado mucho la atención. Y tengo que meter más caña antes de poder hacer quizá lo que consideraríamos una review, que ya veremos si acabo subiendo, pero bueno, yo creo que este vídeo puede ser bastante ejemplo de ello. He jugado el tutorial y he estado jugando una partida ya por mi cuenta. Quizá ahora me vais a manquear un poco porque está en modo ventana y no funciona del todo bien en portátil, pero bueno, no os preocupéis por eso. Como digo, he jugado el tutorial, yo creo que fallo un poco el tutorial y fallo un poco el juego, quizá en introducirte al principio como un jugador nuevo. Yo no soy muy experimentado en estos juegos y me he sentido un poco abrumado por distintas razones. La primera que no me ha terminado de gustar es la cantidad de información que te intenta transmitir el juego ya de primeras. Muchísimo texto que está bien, o sea, indica por ejemplo que tiene un mundo muy rico, bueno, un mundo, un universo, ¿no? Muy rico, que han creado buenas historias, que han creado, que tiene una profundidad todo, que al menos todo parece tener una razón y tener una profundidad. Pero quizás es demasiado texto, demasiada información de golpe. De hecho el tutorial no para de bombardearte a textos. Y a mí me gustaría quizá que hubiera sido en varias fases el tutorial, que sí que es verdad que es en varias fases, pero quizá más distribuidas, más larga cada fase, que te dejase ir traseando un poquito más. Me ha parecido un poco agobiante, pero bueno, te enseñan lo básico y si tienes paciencia para leer, lo puedes entender sin ningún problema. Como veis, se sitúa en una galaxia en la que hay constelaciones, por así decirlo, dentro de las que vamos, bueno, sistemas más bien, dentro de las que vamos a tener bastantes planetas. Estos planetas son colonizables o no, va a depender de nuestra raza y de los atributos que ésta tenga y de las tecnologías que tengamos investigadas. Y vamos a poder ir colonizando. De hecho la colonización es muy sencilla y podemos automatizarla. Un detalle que me ha gustado mucho, que se vayan creando las naves de colonización directamente, aquí lo hago de forma manual. Bueno, no sé si lo estaréis viendo, si el vídeo de fondo será simultáneo a mi voz, pero bueno. Lo hago de forma manual, pero se puede automatizar y de hecho puedes orientar el planeta colonizado de varias formas. La primera sería microgestión, que es que lo vas gestionando tú. Como el planeta principal, por así decirlo. O puedes ir dándole órdenes a la guía, dándole ciertos comportamientos. Pues si quieres orientar el planeta a un planeta agrícola para que produzca comida y así tu imperio no se muera de hambre. Porque tienes una población, como podéis ver por allí, y esa población come. Y bueno, le podéis poner a trabajar más o menos horas, por ejemplo. Bueno, pues podrías destinar un planeta agrícola exclusivamente a producir comida. Y en este sentido lo puedes destinar también a investigación, por ejemplo. Algo equilibrado, que sería un poquito de todo. A la extracción de minerales también, si no recuerdo mal. Estoy haciendo todo un poco de cabeza. Así que ese detalle me ha gustado mucho. La exploración es muy sencilla también. Tienes varias naves de exploración. Y simplemente entrando en una galaxia, en un sistema solar, por así decirlo, sistema estelar. Ya te van a descubrir automáticamente todos los planetas. Haciendo una comparación con Stellaris, para que os hagáis idea, no tienes que ir investigando individualmente cada cosa. Y esto está bien, porque ves inmediatamente cuáles son los planetas y enseguida los puedes poner a colonizar. Entonces ya, pues como siempre, estos juegos de estrategia espacial, estos 4X, al principio es explorar y colonizar. Consigir recursos, establecer un poco lo que va a ser la base de tu imperio. Pero va a llegar un momento en el que nos vamos a encontrar con otras razas. Y aquí hay algo que me ha gustado mucho y algo que no me ha gustado tanto. Ahí podéis ver un montón de texto. Algo que me ha gustado mucho es la diplomacia. Me parece súper completa. Me parece que puedes hacer muchas cosas. Hay un montón de opciones. Muy estilo civilización. De ir más agresivo, de ir más pacífico. De intentar comerciar con ellos. De intentar intercambiar tecnologías. De hacer acuerdos comerciales. De hacer acuerdos militares. De dar acceso. De dejar de hacer unas y otras cosas. Eso me ha gustado mucho. Pero en el otro lado, está el sistema de combate. El sistema de combate no me ha gustado tanto. Porque lo veo un poco distinto a lo que es el juego en sí. Sí que es una parte muy importante del mismo. Pero me parece que no termina de encajar bien. Y que es excesivamente complicado. De hecho, en el tutorial, te empieza a bombardear con muchísima información. Y llega un momento que no sabes muy bien qué tienes que hacer. Yo me acuerdo de una misión, por ejemplo, que te dice solapar. Y intento solapar. Pero no sucede nada. Entonces, no sé si lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo mal. Y al final, tengo que acabar autoresolviendo la misión. Para continuar el tutorial. Entonces, el apartado bélico no me ha gustado. Quizás si hubiera sido más automatizado hubiera estado mejor. Pero lo he visto excesivamente complicado. Sobre todo para lo que es el principio de una partida. Me ha parecido demasiado complejo. Pero bueno, yo creo que quizás aprendiendo, viendo tutoriales, etc. Se puede llegar a aprender. Pero no me termina de gustar que un juego ya te tengas que poner a informarte. En tu primera partida. Para poder hacer una partida medianamente decente. Que no estoy diciendo que tengas que dar masticado. Pero sí que me ha dado la impresión de que es quizás demasiado complicado. Y puede ser una buena barrera de entrada para los nuevos jugadores. Ahí me ha echado un poquito para atrás. Pero bueno, ya digo. El resto me parece muy divertido. Pero podemos ver aquí, por ejemplo, la tecnología. Que podemos... Bueno, hay como dos columnas principales. Que serían ciencias fundamentales y las aplicadas. Y con una barrita al estilo Euroconuniversalis 3. Puedes ir destinando más o menos recursos a unas u otras. Y estas se investigarán más o menos rápido. En función del porcentaje que le estés asociando. Incluso una. Luego se divide en varias ramas. Para poder hacerlo muchísimo más rápido. De hecho yo hice... Nano... ¿Cómo era? Nanobiología o microbiología o algo así. La primera que se pone a tope en una... Se ponen a tope varias barras. Y enseguida se investigó. Eso está muy guay. Me olvidamos ese detalle. Luego quizás hay demasiados recursos. Pero bueno, es ver exactamente cómo terminan de funcionar. Y luego yo qué sé. Se me iban quedando las naves sin combustible. Y tenía que crear nuevas naves. Porque no sabía muy bien qué hacer con ellas. Pero quitando estos detalles. Me ha parecido muy guay. Me parece que es un juego muy completo. Que puede dar muchas horas de diversión. El tema de edificios me ha parecido tal vez un poco lioso también. Pero bueno. Es un juego un poquillo... Complicadete. Para una barrera de entrada un poco alta. Ya digo. Pero bueno. Es seguir metiéndole horas. Metiéndole... Ver vídeos en YouTube. Ver tutoriales. Y ya digo. Unas muy buenas primeras impresiones. Me llevo una muy buena sensación de este juego de Slyther Games. Aunque creo que está asociado con Matrix Games o algo así. Porque bueno. Luego lo pones en Google y no termina de aparecer. De quién es el juego. No termina de estar claro. Pero bueno. Entiendo que son más o menos la misma empresa. Que bueno. Me han dado la clave. Y agradecérselo. Darme esta oportunidad de echarle un vistazo al juego. Ya digo. Un juego que yo recomiendo. Recomendar comprarlo. Si te gustan este tipo de juegos. Pues. ¿Por qué no? Quizás si se te queda corto el Stellaris. Por ejemplo. Pues te recomiendo echarle un buen vistazo a este juego. Que yo creo que te puede dar muy buenas sensaciones. Ya veis el artwork. Está bastante guay. Además va variando según las razas. Creo. Y puedes quedar las naves y tal. Con cierta profundidad. Lo cual. Está muy bien. Y creo que no se me olvide cubrir ningún aspecto del juego. El económico quizás es el más simple. El tener varios parámetros. Y el hecho de que tengan que estar bien controlados. Que no te falte comida por ejemplo. Que te falte producción. Etcétera. Pero bueno. Son cosas que se pueden ir viendo. Y yo creo que ya está. O sea. Que es un juego que yo recomiendo de primeras. Le tengo que meter más caña. Porque yo creo que me va a gustar. Yo creo que es un juego que pinta muy bien. Y que puede dar mucha caña. No sé si plantea la empresa seguir con el desarrollo de este juego. Si algún DLC Ender desarrollo o algo así. Porque es la primera vez quizás que le echo las manos a un juego de este tipo. Que no sea Estelaris. Y nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.